muy buenas amigos de youtube hacía mucho tiempo que no veían un vídeo mío y en cuál es así estamos acá con el globo de ricos valga la redundancia en cuál es que solamente es un globo como podemos apreciar es un poco más resistente que los demás porque tiene un material un poquito más como si fuera más silicona o algo así y podemos pegarle contra la puerta sin que pase nada este globo se vende en mi localidad que viene para papas nueve por supuesto y vemos que realmente el precio no lo vale 300 pesos por un globito en cuales tiene la sorpresa pero vemos que está atado con cinta tiene solamente una base bastante chica unos cables acá y la punta del globo de acá no es más como que realmente no es algo que valga la pena si vamos para acá tenemos una sorpresa en cuales dos baterías un enchufo en cual y acá vemos está pegado con silicona así que ahora vamos a apagar el flash y vamos a mostrar la sorpresa de este globo vamos a ver ahí si voy a apagarlo y ven que en 3 2 1 ya tanto la tan 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 vemos que tiene luz el globo este que realmente queda bastante chévere y con el palo también que es de luces de este palo así que pueden ver acá las luces hechas y podemos viste como siempre sobre este globo tan hermoso por 300 pesos así que realmente no lo vale pero queda chito así que los vemos en el próximo vídeo chau chau amigos de youtube